El concejal socialista Víctor Ruiz trasladó esta mañana a los medios de comunicación una queja de excursionistas que habitualmente transitan por el pantano de la pedrera, mostrando imágenes del estado en el que se encuentran algunos tramos en cuanto a su seguridad y a la limpieza. Ruiz considera absolutamente inaceptable que un entorno como este se encuentra en condiciones vergonzosas, basura e incluso con gaviotas muertas por el suelo, además de que hay espacios que suponen un peligro para los visitantes excursionistas que no tienen ninguna seguridad, como el pozo que se encuentra a ras de suelo y con varios metros de profundidad, sin ninguna señalización, tal y como se muestra en la fotografía. El edil socialista aprovechó para exigir al equipo de gobierno que haga lo que tenga que hacer y que en vez de estar preocupados en repartos de pasteles, de sueldos y de competencias, se dediquen a dar respuesta y solución con las instituciones y con las medidas necesarias para poner fin al lamentable estado de este espacio. Ecología